Todo va mejor con cien millones No hay nada igual para ahogar las tensiones Ni tres horas diarias de gimnasia Me recetó eso por felicidad ¿Quién me la da? Yo lo sé Yeah, 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 yeah Me dan cosas a mil Es lo que me da sin más cosas Arrivian en los luches Yeah, 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 yeah Vienen bien unos millones Money, money, give me money Y mejor si son montones Porque curan toda angustia Son una fuente de emociones millonarias Yo lo sé ¡Esta es la vida! La fin es lo que me da total Sin más, alegrame los tres ¡Yeah! 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 ¡Oh! ¿Qué precio tienen los millones? A cómo ven de los millones Si el precio tienen los millones A cómo ven de los millones ¡Yeah! 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 ¡Esta es la vida! Que me da sin más cosas alivianes, lo sé Yeah, 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 yeah Metal no fastid es lo que me da Contar sin más alivianes, lo sé Yeah, 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 yeah Sí, no, no tienes el dinero A trabajar, a ahorrar el dinero No lo tengo Tú tienes mi dinero ¡No lo tengo! Yeah, 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 yeah ¡Quiénni quiero! ¡Sí! ¡Lolehé indo a el spent! No quede, nada, sin más ¡Sus coll flats! ¡Adulare el gente! Yeah, oh, yeah